hola cómo están bueno voy a responder un comentario una pregunta que me hacen les pido que me dejen un like se suscriban a mi canal por favor para que otras personas tengan acceso a este conocimiento rodrigo mi ex me aplica contacto cero porque quiere que la busque quiere que le pida que le suplique quiere que insista me quiere desesperar bueno primero tú tienes una ventaja en este mismo momento que vos claramente te das cuenta que la persona te está aplicando el contacto cero justamente para lograr que te pongas en un estado de ansiedad de desespero de inquietud mental y esa inquietud te lleve a buscar a tu ex entonces tú ya tienes la ventaja que estás entendiendo que tu ex te está aplicando una estrategia sea porque tu ex le recomendaron que te aplique contacto cero o vio vídeos de contacto cero o intuitivamente como mucha gente aplica de manera intuitiva sienten que tienen que aplicarle contacto cero a un ex o a una relación en crisis o a una relación que que de pronto parece que no está funcionando entonces para despertar interés intuitivamente aplican contacto cero tú tienes la ventaja si me preguntas esto que te das cuenta lo que están aplicando contra ti entonces algunos consejos primero antes de dar los consejos donde uno está parado en este momento realmente te interesa a la persona o buscas algunos tips para inquietar a la persona para en vez de desesperarte tú provocarle desesperación a tu ex o sea primero que todo entender hacia dónde va uno con esta relación en donde tu ex o la persona x que está interesado en ti o te pidió un tiempo te aplica contacto cero tú quieres contrarrestar ese contacto cero quieres contraatacar pero hacia dónde vamos vale la pena la relación vale la pena la persona porque si no vale la pena lo mejor es soltar dejar ir seguir el camino de uno y no perder energía en contraatacar o sea si vos te das cuenta que la relación que propone esta persona que te aplica contacto cero la verdad es que no tiene futuro nunca hubo buena comunicación no hay buena energía y vos decís no hay amor para qué vas a perder energía en un contraataque o en una estrategia simplemente hay que poner toda la energía en reorganizar en hacer un reordenamiento vital de tu vida se entiende el primer punto segundo punto contraataque no romper el contacto cero o sea si tú tienes la ventaja que sabes que te están aplicando contacto cero no lo rompas y hacésse lo romper a la otra persona como se hace como se rompe el contacto cero es muy fácil son yo puedo explicar una o dos técnicas muy sencillas que van a dar no veintinueve por ciento de efectividad no cincuenta por ciento no veintinueve por ciento de efectividad para hacerle romper el contacto cero a la otra persona simplemente llame a la otra persona y corte llame y corte llame y corte llame y corte pero apenas que suene una vez el teléfono del otro lado tres cuatro veces no haga más nada simplemente espera y va a ver como la otra persona rompe el contacto a cero enseguida en 5 10 15 minutos eso es una técnica muy simple que yo les aseguro que da muchísimo resultado porque da resultado y de dónde saco yo que da resultado de lo siguiente cuando la gente a mí me preguntan de cómo aplicar el contacto cero aplica un contacto cero y en algún momento sucede que el ex o la ex entre otras posibilidades llama y corta el teléfono por ejemplo entonces la persona que aplica el contacto cero por consejo mío por ejemplo lo primero que hace es mandarme un mensaje rodrigo me llamó mi ex me corto qué pasará entra en estado de ansiedad la persona mejor la llamó rodrigo mejor la llamó lo llamo veo qué onda me llamó 34 veces y me cortó entonces yo debe ser que pasa algo grave o quizá me quiere decir algo le voy a devolver un llamado a ver qué onda rodrigo le voy a mandar un mensaje por whatsapp y ahí rompes el contacto cero y esto lo he visto 50 veces en los últimos no sé supongamos dos años entonces por eso lo comento como una estrategia fácil de contraataque o de hacerle quebrar al que te quiere quebrar a ti hacerle quebrar el contacto cero a la otra persona pero entiendan algo esto tiene que servir para algo positivo no es una guerra de egos si trabajamos en el nivel de la guerra de ego no vamos para ningún lado yo entiendo que la persona dice mi ex me aplicó contacto cero entonces yo le voy a hacer esto que usted explica el 99 por ciento del porcentaje de seguridad que sale se lo hago ok le hace quebrar el contacto cero pero yo pregunto eso soluciona el problema no es simplemente una herramienta una herramienta puede ser utilizada en el contexto de un proceso para lograr algo para llevar las cosas por determinada determinado camino pero no es la solución del problema simplemente hacerle romper al otro el contacto cero el otro cuando rompa el contacto cero y te llame y tú le digas no mira se marcó el teléfono por error fue eso nada más disculpame no quise molestarte en la otra persona se va a enojar se va a decepcionar se va a frustrar va a decir le puse 25 días de contacto cero y lo lo terminé rompiendo yo le pregunto cómo está y me dice que me llamó por error se va a frustrar se va a enojar entonces quizá la frustración que tú tuviste durante 20 25 días porque tu ex te aplicaba el contacto cero no quiso hablar no quiso dialogar de manera madura esta vez vos se la trasladas a él o a ella pero tiene que tener un sentido positivo tiene que usarse dentro de un proceso no es simplemente un juego de ego entonces así como digo que 99% seguro esto es 99 por ciento seguro es 50 por ciento seguro de que las personas van a utilizar este tipo de estrategia en cuestiones de ego y no van a salir del nivel vibratorio del ego y es lo que tiene que ser en muchos casos esa es la verdad ahora lo importante como seguir no rompió el contacto cero tú le dices que fue un error que se disparó el teléfono la persona se va a frustrar se va a enojar bueno ok se termina la conversación ahí la persona rompió el contacto cero pero cómo seguimos entonces a mí me parece que si tú le hiciste romper el contacto cero buscas algo serio algo profundo al otro día los dos días rompe tú el silencio que en definitiva se lo hiciste romper a la persona que te tenía a ti en un contacto cero en el freezer en el hielo te tenía se lo hiciste romper tú rompe tú el contacto y dile que de paso que bueno que pasó este evento que sin querer se marcó el teléfono él o ella te llamó bueno que estuviste pensando justo y quisieras hablar un poquito personalmente siempre mejor personalmente usted va al reencuentro personalmente no hable de nada del pasado no hable de amor no hable de pareja no hable de sexo hable de cosas divertidas reconecte con la felicidad que quizá ustedes tuvieron en otro tiempo en un momento donde todo era mágico pero no sexo no pareja no amor no relación no hablar de los sentimientos no hablar del pasado de tonterías de cosas pequeñas simples divertidas porque porque si se reencuentran y los dos vuelven a sonreír por cosas simples por tonterías eso los va a hacer relajar porque todo esto que expliqué hasta ahora la gente dirá usted está hablando de una técnica psicológica yo estoy hablando de energía también porque todo este este vaivén psicológico es el vaivén de la energía una persona que tiene 25 días en contacto cero significa que su energía está enfocada y concentrada en quebrar en quebrarte y que tú agarres el teléfono te desesperes y lo busques o la busques y tu energía va a bajar se va a desequilibrar si a ti te tienen 25 días en contacto cero hasta que un día se te prende la idea en la mente y dices esto me lo están haciendo como una estrategia ahora me di cuenta vi vídeos de contacto cero se ve que mi ex vio vídeos de contacto cero le aconsejaron o intuitivamente me lo está haciendo entonces yo le voy a hacer como primer paso hacer quebrar el contacto cero pero piensen que el tipo de cosas que hablo yo es para reducir el poder del ego de cada uno no para aumentarlo no para hacer esto quebrar al ex y alimentar tu ego y nada más eso no sirve para nada así nunca va a establecer una relación saludable de amor esto es el principio de una comunicación que tú tienes que buscar al otro día los dos días de hacerlo romper el contacto cero pero con la inteligencia emocional de hablar de cosas divertidas simples nada de amor de sexo ni del pasado ni de ustedes ni de la relación tonterías cosas simples algún recuerdo simple te acuerdas cuando fuimos a tal lugar y pasó esto pasó lo otro vimos tal película o sucedió esto lo otro todo divertido nada de conflicto entonces energéticamente los dos van a reconectar con un equilibrio con un equilibrio se comprende el punto entonces contraataque y cómo seguir porque contraataque para alimentar tu juego y para castigar a tu ex porque tú dices me aplicó contacto cero 25 días entonces ahora yo le hago esto para quebrarlo y simplemente ese ego eso no sirve para nada por eso las personas que funcionan sólo en el nivel de ego van a tener 10.000 problemas la pareja 10.000 problemas entonces no se trata de quebrar al otro si el otro no te importa seguir tu vida si entendés hacia dónde vas vos si sabes quién sos de hacia dónde vas te vas a dar cuenta si vale la pena o no reencontrarse con un ex en los términos que estoy explicando yo con la energía que explico yo 50 por ciento no lo va a entender eso se los aseguro si pudiéramos poner en la cámara el día de mañana o la semana que viene el mes que viene lo que han visto este vídeo lo aplicaron se darían cuenta que si todos hablaran 10 personas que aplicaron esto se van a dar cuenta que 5 o 6 personas solo lo hicieron para quebrar a la otra persona nada más ego ego entonces hay un deseo de castigar al otro porque el otro me puso en el freezer me rechazó no me habló por 20 días digo tiene que pagar la otra persona porque el ego nos hace funcionar en ese nivel se comprende entonces técnicas sencilla sencilla efectiva y también cuál es el siguiente paso que hay que dar ahora si a esto uno le quiere sumar rituales de amor magia limpiezas y un trabajo de cambio interior puede ser que te vaya muy bien con la persona si tú solamente estás en la energía del ego y haces esto la relación si funciona va a funcionar en la energía del ego así que cuidado ojo como decimos los argentinos cuidado cuidado porque el ego no funciona en el nivel del amor el ego justamente es lo que nos separa es lo que nos hace entrar en un conflicto entonces hay que reducir el poder del ego que tenemos cada cada persona es yo usted y todos los seres humanos los espero que esto sea de utilidad